El cartel anunciador del Carnaval Romano 2019 será elegido por los emeritenses mediante una votación en la página web del Ayuntamiento. Antes, un jurado profesional seleccionará las tres obras finalistas que serán votadas. Izquierda Unida Mérida se posiciona a favor del rescate del servicio de transporte urbano para que sea el Ayuntamiento el que lo explote directamente. Unos 1.400 extremeños mayores de 30 años parados de larga duración podrán beneficiarse de la contratación por un año gracias al programa Zenit. El Museo Nacional de Arte Romano aborda este último trimestre del año un intenso programa de actividades, entre las que se incluyen conferencias, talleres y conciertos. Los chubascos protagonizarán la mañana de este miércoles con mayor intensidad, aunque estarán presentes a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas con ligeros cambios. Izquierda Unida Mérida ha comparecido este martes ante los medios de comunicación para dar a conocer su postura sobre el principio de acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Mérida y la empresa concesionaria Vectalia para modificar el contrato de transporte urbano. Esta coalición se decanta por el rescate del servicio, para que sea público de nuevo y sea explotado directamente por el consistorio. Más allá de que se pueda o no se pueda resolver, la postura ética y moral de la Asamblea de Izquierda Unida es que el servicio debe ser público y se debe por todos los medios intentar que así sea, cosa que entendemos que el gobierno ha preferido pues negociar una serie de mejoras en vez de intentar resolver el contrato. Por su parte la portavoz del equipo de gobierno, Carmen Llanes, ha calificado esta propuesta del responsable porque de llevarla a efecto, dice, hubiera supuesto la ruina económica del Ayuntamiento. Nosotros, si no hubiera habido este riesgo de arruinar probablemente al Ayuntamiento, pues hubiéramos tomado esa decisión, pero en este caso la responsabilidad de un partido como el Partido Socialista, que gobernamos y aspiramos a seguir gobernando en este municipio, la realidad nos dice los informes jurídicos y los informes técnicos, que el riesgo era muy elevado y que podíamos acabar embargando el Ayuntamiento tomando esta decisión. Esta Administración y la Ciudad de Mérida ha salido beneficiada, no solamente porque vamos a incrementar en más de 200.000 kilómetros el contrato sin coste ninguno para el Ayuntamiento, donde no se va a implantar ninguna plaza más de zona azul, aunque sí se va a incrementar la franja horaria. Estamos hablando de un ahorro para el Ayuntamiento en los 20 años restantes de más de 10 millones de euros. Yanis ha señalado que su grupo siempre se ha posicionado en contra de la privatización desde que estaba en la oposición. No solamente en gobierno, sino en la oposición. Hicimos todo lo posible para que este contrato no se llevara a cabo. Hicimos además los trámites a la Fiscalía para denunciar las condiciones de este contrato que ya nació de manera lesiva para este Ayuntamiento y para los servicios municipales de transporte urbano y siempre hemos dicho de una manera firme que estábamos en contra de la privatización del transporte urbano. Izquierda Unida probablemente es que aspira a seguir en la oposición eternamente. Entonces hará toda clase de propuestas arriesgadas e irresponsables que sabemos que si gobernara no lo hubieran hecho nunca. Ambos portavoces han criticado las declaraciones que Pedro Acedo realizó en Televisión Exterminia acerca de que el PP mejoraría el contrato de los autobuses en el plazo de 30 días si llegara al gobierno municipal. ¿Quiere que responda a una mamarrachada? Es que no sé, me parece algo... O sea, no somos serios, somos gente seria. Que bueno, el partido que hizo un pliego de condiciones que marcaba un 10% de variación sobre 700.000 kilómetros y que aceptó, que entendemos que podría haberse desestimado, habría que estudiarlo, pero se podría haberse desestimado por baja temeraria seguramente. Porque estábamos aceptando 700.000 kilómetros en 7 años pero después del séptimo año el 50% y en una concesión, si no me equivoco, son 25 años, ¿no? Yo que sé, que me diga cómo lo va a arreglar. La portavoz socialista culpa al PP por permitir un contrato que es perjudicial para la ciudad. ¿Cómo puede ser tan irresponsable? Se está riendo de los ciudadanos. ¿Qué va a arreglar si es que lo que hizo es cargarse el servicio público de transporte urbano y además hacer un contrato absolutamente dañino para la ciudad y para los intereses de este ayuntamiento? Y el Partido Popular no solamente hizo la privatización de este servicio, sino que permitió ese abuso en aquel momento y hasta ahora sigue defendiendo un contrato que es perjudicial para la ciudad. Otra cosa es la modificación que vamos a hacer que va a beneficiar no solamente porque el ayuntamiento va a ahorrar dinero, sino porque va a poder tener más kilómetros de autobuses. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un decreto que regula las subvenciones destinadas a la contratación de personas mayores de 30 años parados de larga duración gracias al programa de inserción laboral CENIT. Es un programa que está destinado a mayores de 30 años parados de larga duración principalmente. Con este programa se va a contratar por periodos de un año y a jornada completa a unas 1.400 personas. Dar una oportunidad a esas personas que se encuentran en su CENI, en el CENI profesional y también vital que de alguna manera tengan una oportunidad laboral de reincorporarse al mercado de trabajo que tan importante es. Con estos 10 millones de euros que abarca el CENI van destinados sobre todo al sector privado en el que podrán participar empresas, también por supuesto entidades sin ánimo de lucro o autónomos entre otros. La cuantía de las subvenciones varía en función del nivel de estudios del trabajador contratado y contará con una cantidad adicional si la persona contratada es mujer. Se subvencionará hasta 10.000 euros a titulados universitarios o formación profesional superior, 8.000 euros a formación profesional de grado medio y 7.000 euros al resto de personas que no tengan este tipo de titulaciones. Con un añadido que contemplamos una discriminación positiva en el caso de que sea mujer, que lo venimos haciendo en otros programas, aquí también, con 1.000 euros en el caso de que la persona contratada sea mujer. Otra de las medidas presentadas es la autorización de la convocatoria de ayudas para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales para el ejercicio 2018-2019 que contará con una dotación económica de 8.700.000 euros. El presupuesto que se incrementa en un millón de euros y que por tanto quiero poner en valor el esfuerzo del Ejecutivo regional, la apuesta decidida del Gobierno de Guillermo Fernández Vara por apostar por el acceso y la permanencia en el empleo de las personas con discapacidad en nuestra región. Consta de dos programas, aquellos que tienen que ver con la propia generación del empleo de las personas con discapacidad y un segundo programa que tiene que ver con el mantenimiento, que es muy importante, de las personas con discapacidad. De otro lado, y a preguntas de los medios sobre la presentación del proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma, la portavoz de la Junta ha dicho que el Ejecutivo está trabajando en ello y la próxima semana informará sobre los plazos. El Gobierno de la Junta de Extremadura está trabajando, como no podía ser de otra manera, en el proyecto de presupuestos del año 19, pero el Gobierno tiene que medir bien los tiempos y la semana que viene, que es cuando se cumple el plazo que establece nuestro Estatuto de Autonomía, es cuando la Junta de Extremadura dirá en qué plazos nos movemos. La maquinaria está en marcha, siempre lo está, pero la maquinaria tiene también que casar y concordar con un Gobierno que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento y que necesita establecer estrategias que tienen el único fin de sacar adelante las cuentas. Y vamos a dejar pasar los tiempos que marcan los plazos a los que estamos obligados para que podamos mostrar una posición, porque en política una semana y más ahora es mucho tiempo. El cartel anunciador del Carnaval Romano 2019 será elegido por los emeritenses de manera telemática a través de la web municipal. La delegada de festejos ha dado a conocer este martes esta iniciativa novedosa por la que el cartel ganador será elegido mediante una votación online entre una terna de tres obras seleccionadas previamente por un jurado especializado. Se podrán presentar trabajos en técnicas pictóricas e informática. Hay un único premio de 500 euros. Habrá una primera fase en donde un jurado experto seleccionará hasta tres obras de las presentadas y después habrá una votación popular de esas tres obras seleccionadas por el jurado experto. La vez que se hayan seleccionado las obras ganadoras se expondrán a través de un enlace en la página web para que la gente pueda acceder bien con el móvil o a través de un ordenador y seleccionará pues de esas tres imágenes que vienen pueden votar tres puntos y una vez pasado el plazo que será una semana de exposición se seleccionará la obra ganadora y ya se expondrá una vez seleccionada esa obra todas las obras presentadas 10 días en el patio del ayuntamiento. El plazo de presentación de los trabajos estará abierto hasta el 9 de noviembre. Por otra parte Aragoneses ha adelantado que la próxima semana se publicarán las bases de participación para la cabalgata de Reyes. Para la semana que viene volverán a salir las bases también para colectivos que se quieran presentar. Lo anuncio porque ya estamos inmersos en las diferentes festividades que van a suceder y bueno pues estamos trabajando intensamente para ir sacando todos los concursos y todas las actividades en tiempo y forma para llegar a las festividades con tiempo. El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida cierra el último trimestre del año con un intenso programa de actividades. Durante este mes de octubre se pone en marcha una campaña educativa en torno al Dios Mitra dirigida a los centros escolares que se complementa con conferencias, talleres infantiles, presentaciones de libros, conciertos y viajes. Comienzan las actividades educativas en torno a la figura de Mitra y también comienza el 18 de octubre después del puente el ciclo de conferencias Vivir en Augusta Emérita y la serie de intervenciones sobre lo que nos cuentan las piezas. Todos los jueves hasta el mes de diciembre se van a desarrollar ese ciclo de conferencias sobre las piezas. Los talleres para los niños en relación al 1 de noviembre, el día de los difuntos, que es ese miedo que tenían los romanos hacia el universo desconocido, se van a realizar actividades en la propia institución. Otro hito importante va a ser el 22 de noviembre con un concierto en la nave principal del museo, el día de la música, el día de Santa Cecilia, un concierto de las corales de la Coral Augusta Emérita en homenaje al fundador de la coral, a Diego Galindo. El museo celebrará el 15 de diciembre el 40 aniversario de la Constitución Española con una programación especial, entre otras actividades de las que les iremos informando. Intervalos nubosos con nubosidad de evolución en este miércoles. A lo largo de la jornada harán presencia los chubascos, siendo más intensos durante la mañana y podrán ir acompañados de tormenta. Ligeros cambios en las temperaturas y vientos flojos del este al sureste. Los termómetros marcarán valores de 13 y 27 grados en Mérida y 14 y 25 grados en Almendralejo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!